O sea, ustedes van a empezar ahora el playoff y ya se dio la noticia en estos días, creo que se llevaba meses esperando la confirmación finalmente, van a tener una importante incorporación al equipo, el tanque, Yasmany Tomás, se estaba esperando que Tomás se sumara al equipo. Esto es una excelente noticia porque ya se quita la medida de la famosa rematriación para volver a la Serie Nacional. Ahora, la pregunta es, ¿tú has visto, porque me imagino que has estado de cerca viendo la preparación física de Yasmany, cómo se encuentra? ¿Cómo está Yasmany Tomás en este momento de ganar a los playoff? No, realmente no lo hemos visto. Él tuvo que salir del país, creo que estaba por los Estados Unidos en otros asuntos. Yo sí sé que él entrenaba en las mañanas, temprano, y de vez en cuando estaba ahí a la hora del perfil, pero a ver también para que él, me imagino, de su posición para que no... El protagonismo del grupo, al equipo en ese momento, que estamos atrayando con la comunicación, él prefirió que se desmantelese un poco alejado del entorno del equipo, y se seguía los partidos a través del padre, a través de cuando era la misión de Oveya. Bueno, él siempre quiso, no sé, el foco mediático en ese momento, que la atención se centraba prácticamente en nosotros. Se dice que va a ser una bujuría, por supuesto, un acuerdo de ese calibre. Lo que más segundo es que, claro, él va a ser titular. Debe ser titular, me imagino, no estoy en la cabeza de Camorra. Pero por lógica tiene que ser titular. Y es muy importante porque estamos en una etapa de playoff donde un juego se define. Entonces, a veces, es complicado poner a una persona titular si no está en forma. Lógicamente, Armando y Tomás, el 60%, el 40%, el 30%, le va a dar un impulso al equipo tremendo. Eso sí es cierto. Sí, sí, sí.